¿No sabéis las ganas que tengo de probar todos estos materiales? Mirad, en este bullet journal con diferentes tipos de hoja ¿Queréis verlo? ¿De qué se trata? Quedaros a ver el vídeo Bienvenidos a todos un día más al canal Yo soy Jessica de Colando Estrellas Y hoy tenemos la segunda parte de prueba de materiales de parte de Artisto Que me mandaron hace ya un tiempo unos cuantos materiales para probar Y poder hacer alguna ilustración con ellos Sí que he estado un poquito ocupada Y se ha retrasado un poquito más de lo que me gustaría Pero ya lo tenemos aquí En el vídeo anterior de Por Si Que os quería hacer una pequeña mención Os enseñé este set de acuarelas Lo vamos a abrir así rápidamente Vamos a ver Ahí Que también me mandaron Y lo pudisteis ver en el unboxing Ya lo hemos probado A ver, se nos han pegado estas pequeñitas Se nota que están justo humedecidas Ahora mismo Acabamos de hacer la prueba El vídeo ya lo tendréis colgado Así que podéis ver mi opinión acerca de los pinceles De las acuarelas Bueno, pues como hemos trabajado también aquí Lo que es la carta de color Todo os lo dejaré en la caja de información Así como por aquí arriba Que también os va a salir Y ahora lo que nos toca es probar los segundos materiales Que bueno, por Amazon ya sí tenían bastante buena reseña La verdad que les tengo muchas ganas Porque sí que es verdad Que yo suelo hacer bastantes manualidades O trabajos de lettering O con ilustraciones En diferentes tipos de soportes De materiales Pues bien, puede ser por ejemplo Una taza de porcelana Puede ser un plato Puede ser una bolsa de tela Bueno, si queremos customizar zapatillas Si queremos al final customizar cualquier artículo prácticamente Y estos rotuladores de aquí específicos Aquí pues si nos viene Nos viene por ejemplo Para cristal, cerámica, porcelana, madera Metal, tela, papel, mucho más Bueno, pues diferentes Son 12 rotuladores diferentes de punta extra fina Que son los que más me suelen gustar Porque al final me dan un poquito de precisión La tinta Por lo menos a diferentes marcas que yo he probado Me da la sensación que sale mejor En las puntas extra finas Que en las puntas a veces muy gruesas Aunque sí que es verdad Que dependiendo del tamaño Que tengamos que trabajar Tenemos que utilizar un rotulador u otro Pero me suelen gustar bastante Vienen estos 12 tonos Vamos a ver ahí Se enfoca bien Que tenemos aquí Nos viene blanco también Y vamos a probarlo En este bullet planner Que nos pone aquí Pero es tipo bullet journal Que os enseñé también hace un tiempo En un haul de Tiger No me acuerdo cuánto costó Puede que en el haul os lo comente Os buscaré el vídeo también Para dejaroslo en la zona de arriba Y en la caja de información Y bueno Sí que os hice rápidamente Os enseñé diferentes materiales además Entre ellos este blog Que me llamó bastante la atención Porque como veis Tenemos hojas negras Hojas tipo craft Y hojas blancas Y después volvemos a tener Entonces Sí que no sabía Os lo tengo que confesar Si lo voy a utilizar como bullet journal O para pruebas Finalmente he decidido Que voy a utilizarlo para pruebas Incluso algunas ilustraciones Que quiera realizar Porque me parece que está muy guay para eso Entonces Vamos a empezar Por la hoja clara Directamente Viene punteado también El grosor No es muy gruesito Pues será unos 90 así a ojo No sé si no sé Ah 100 gramos 100 gramos Vale 100 gramos de hoja Eso es Grosor La calidad Si alguna vez habéis tenido Algún bullet journal de Tiger Es la misma A mi parecer Creo recordar Ahora mismo Que lo toco No lo veo tampoco muy suave Ni muy áspero Pero bueno No es que digas No es como un blog Rodia Para los que estáis un poquito En el mundo de bullet Y conocéis un poco Los blogs Rodia Que son bastante suaves Al tacto No es Es un poquito más áspero Pero para este tipo de rotuladores No vamos a tener ningún problema Y bueno Y siempre para hacer swatches Podemos utilizar Vale Vamos a sacarlos de aquí De esta cajita Voy a sacar todos los tonos Aquí los tenemos Tienen Este pequeño Folleto Que también os enseñé En el unboxing Donde nos indica Un poco como utilizarlo Es importante Con este tipo de rotuladores Normalmente de todas las marcas Tenemos que agitarlos bien Antes de Empezar a utilizarlos Después Retiramos la tapa Y tenemos que activar Los rotuladores Para su uso Es decir Normalmente tenemos que Hacer un poquito de presión Voy a ver si aquí Nos viene la indicación Creo que no Hay veces que en otros Vienen una serie de dibujitos Nos viene el escrito en inglés Eso sí Y después además Las instrucciones Se recomienda Que pruebes la tinta En un pedazo de papel Antes de comenzar tu proyecto Y después Vuelve a taparlo También podemos escanear El código QR Para tener instrucciones detalladas Sobre el uso de bolígrafos En varias superficies Y un libro electrónico Gratuito Bueno Pues aquí tenemos Entonces es importante Antes de utilizar también Los productos Ver un poco Como se utilizan Que luego si no Pensamos que no funcionan Pero es porque No los estamos utilizando Adecuadamente Para hacer la prueba Yo voy a utilizar Una hoja cualquiera Para un poquito Hacer la descarga Vale Voy a cogerme Esta hojita de aquí Que tengo Y Vamos a ir probando Los he mezclado Directamente los colores Entonces bueno Voy a ir creando Una pequeña gama Pues vamos a empezar Con el amarillo Naranja Rojo Bueno primero blanco Pues venga va Blanco Blanco, amarillo, naranja Y vamos a ir viendo Que tal funciona Primero En papel blanco Y lo dicho Voy a probar Os voy a enseñar Lo que es el tema De como se activa el color Pues vamos a probar Por ejemplo Para que lo veáis bien Porque el blanco Si no no lo vais a ver Al principio Vale Vamos a mover bien Creo que oís el ruidito Quitamos la tapa Siempre agitar Con la tapa puesta Y creo que este Ya lo tenía activado Del vídeo Puede ser Ahora que me doy cuenta Así que vamos a coger El azul Por ejemplo Vale Quiero que veáis Que la punta está blanca El anterior ya Lo había activado Y como veis Está un poquito morada Ahí Creo que podéis diferenciar Entonces Movemos Para mover un poquito La tinta Colocamos Vamos a apartar un poco Luego ya nos centra En el cuaderno Y apretamos Hasta que veamos Que la tinta Va Tiñendo Lo que es La punta Ya está saliendo ¿Veis ahí? Un poquito más Listo Creo que ahora Os hago un pequeño zoom Para que veáis bien Ahora ya podéis diferenciar Cómo está La punta Con la tinta Que ya ha bajado Si cogemos cualquiera Que esté sin estrenar Estará blanca Pues está bien duro Ahí ¿Veis? Estaría blanca Directamente Entonces como veis Una vez que ya Ha salido la tinta La verdad que desliza Genial Genial Muy buena impresión La primera Muy buena Bueno pues vamos a ir Haciendo lo mismo con todos Lo voy a hacer directamente Y veréis vosotras ya La prueba En el papel Vamos allá ¡Suscríbete! 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 Aquí tendríamos La primera prueba En superficie blanca Y como veis He creado esta pestañita Que además tiene El diseño un poquito Foy ¿Veis ahí como brilla? Que me parece Que queda bastante elegante Aunque estos rotuladores Los podemos utilizar En diferentes papeles No olvidéis Que son de superficie ¿De acuerdo? Y que también Los podemos utilizar En otro tipo de superficies Como pueden ser Cristal Bueno Por ejemplo Incluso si quisiéramos decorar Me acuerdo El El reloj Cerámica Madera Pero no podemos Hacer un cuaterno Con todas las superficies Para poder hacer las pruebas Aunque sea Vamos a ver Que tal se han comportado En los tres papeles De color Diferente Aquí tenemos Obviamente En esta zona blanco No se va a ver Prácticamente nos aprecia Si nos acercamos Muchos Tal vez Podríamos ver Y el resto de colores Funcionan muy bien Ha sido muy agradable A la hora de realizar los trazos Este sería el grosor De trazo que tendríamos Y después Enseguida Bueno pues podemos pintar Y hacer trazos más Consistentes O rellenar Sin ningún tipo de problema Vamos a ver Vamos a ver Las siguientes pruebas En el papel kraft Y como le hemos puesto Lo que es la pestaña Enseguida Si veis Ahí el sonido Es muy fácil Encontrar Bueno Aquí tendríamos La segunda prueba En esta especie De papel kraft Como os he comentado No tiene mucho grosor Y vemos que Se ven bastante bien Todos los colores Que sí que es verdad Que el amarillo Tal vez es el que más recuesta El blanco Aquí ya Sí que se diferencia Pero también El dorado Se diferencia bastante No es un dorado Como el fue Ya veis ahí La diferencia También Pero bueno Sí que se ve En el papel Sin problema Naranja perfectamente Rosita Bueno Todos Y ahora vamos Con la última prueba Y aquí tenemos La última prueba Que aquí ya vemos Alguno que cambia Como puede ser Por ejemplo El morado Y el verde Es curioso Porque el azul Se ve muy bien Pero el verde Prácticamente No se nota El blanco Se ve perfectamente El amarillo Un poquito menos El naranja Ha habido un momento En el que Le saco un poquito Más de tinta Y Se ha podido ver Un poquito más Eso sí que es verdad Tal vez Si lo repasáramos Podemos hacer Una pequeña prueba Vamos a repasar El verde Que es el que menos se ve Vamos a coger Nuestro rotulador verde Podéis moverlo Un poquito A veces Si veis que no sale mucha tinta Después En el papel Que yo he estado aquí Al principio Sacando tinta A apretar un poquito Si lleva tiempo Sin usarse Sobre todo Y vamos a ver Directamente Si se ve más Uno También es verdad Que me estoy quedando Un poquito sin luz Vale Bueno Creo que aquí Voy a hacer así Por encima Un poquito más Se puede diferenciar Ahora mismo Ahora mismo Pero Para nada No tiene nada que ver Con el azul Que con un simple trazo Hemos visto Que salía mucho más Así que sí que hay diferencias Dependiendo del tono Como se comporta En papel Porque el verde y el azul Podrían funcionar De la misma manera Pero No es el caso Sí que vemos Que los metalizados Estos funcionan bien Y obviamente El negro Pues le va a cortar En papel negro De esta manera Tenemos un poquito Un test Un poco más rápido Con tres papeles diferentes Una misma libreta Para ver que tal funcionan Además poniéndole Un poco El papel decorativo Podemos llegar a las pruebas De una manera Más fácil Sí que es verdad Que hay que dejar secar Un poquito Ya que le acabamos De poner el color Los metalizados Son los que más tardan En secar Pero nada Pues un minutito más No mucho más Y tendríamos Nuestras tres pruebas Realizadas Con los rotuladores De Artisto Próximamente Os haré Un video En el que mezclaré Tanto las acuarelas Que os las dejo Aquí arriba Para que veáis Que acuarela se trata Y cuáles han sido Las pruebas Con los rotuladores Artisto Suscribiros al canal Para que os notifique También le podéis dar La campanita Para que os notifique Cuando suba El video Y como siempre os digo Si os gusta este tipo De video Darle a like Suscribiros Para no perderos ninguno Y compartirlo Para que llegue a más gente También os voy a comentar Que os voy a dejar Los links A los productos Tanto de Artisto En este caso Los rotuladores Como las acuarelas Como las acuarelas En la caja de descripción Y cualquier video Que os haya mencionado A lo largo del video También lo tendréis En la caja de descripción Y que no se os olvide Por supuesto Si os gusta Este tipo de reviews Y además El tema creativo De láminas O manualidades Seguirme en Instagram Colorando estrellas Lo dejaré aquí abajo Que ahí os suelo subir Más cositas También de bullet journal Algunas acuarelas Que suelo hacer en tiempo libre O de talleres Que imparto Tanto acuarela Lettering Bullet journal Como manualidades No me enrollo más Os doy las gracias A todos Por estar ahí Un día más Apoyando el canal Y nos vemos En las redes Un beso muy grande Abur